Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, el día de hoy sacaron por fin, después de 20 años de espera gente, el pack de ídolo prime gente, nos vamos a hacer uno obviamente para el final del video, lo abrimos gente, decirles que primero que nada me parece bien porque pido una sola plantilla gente, entonces en esta plantilla podemos entrar nuestras medias, el precio de la plantilla gente, se lo voy a decir de una vez, es de 250 mil en xbox y 300 mil en play, está subiendo un poco también en xbox porque están empezando a monopolizar las medias de bajas, o sea 84, 85, 86, las están monopolizando porque son las que se ocupan para hacer química, pero que les recomiendo yo gente, crafteenlo, como que crafteenlo, esta mejora que salió, es una mejora que te da jugadores de 82 a 88 de media, y así me hacía yo los sbs que salían en los tots, con esta mejora cuando la sacaron, y esta mejora solo pide 7 jugadores de oro gente, y lo demás pueden ser bronces, entonces puede hacerte esta mejora con los jugadores de oro que valen descarte que tengas en tu club, y con esto te van a salir varias cartas de 84, 85, 86 gente, y estas las metes aquí para hacer la química gente, y ya solamente completas con los jugadores de media alta que tengas en tu club, porque si va a ser todo desde cero gente, si no tienes jugadores de media alta en tu club ni nada, te va a salir carísimo, y creo que no vale la pena gente, creo que lo que vale la pena en esta, es meter jugadores de media alta que tengas en tu club, porque, porque realmente pagar 260 mil en xbox, o 300 mil en play, me parece un precio exagerado por un icono prime, que realmente si analizamos, si hay algunos que valen la pena, pero no todos gente, hay bastantes que son malos, así que esa es mi opinión gente, y es lo que yo recomiendo si tienen todo en el club, háganlo, y no, acraftiénsela con la de 82, 88, y metan medias altas que tengan en el club, si no tienen medias altas pues yo no lo haría y pues bueno, esta es la solución más barata que encontré gente, es hacer link aquí con la Bundesliga en portería de Spavlenka, vale 3 mil 800 en xbox y 8 mil 500 en play, como ven ya se están monopolizando los jugadores, en play siempre se monopoliza más rápido, porque el mercado va más rápido, porque hay más gente, o sea que en xbox seguramente llegue a ese precio Jaber, 6 mil en xbox, 7 mil en play este Javi Martínez 6 mil 500 en xbox, 6 mil en play este Burki 10 mil en xbox, 17 mil en play Torgan Hazard, 16 mil 500 en ambas consolas, este Tiago Alcántara Tots, 70 mil en xbox 86 mil en play, ese Tots 25 mil en xbox, que obviamente va a subir de precio, 65 mil en play gente, es lo que les digo, esta carta seguramente llegue a precio muy alto en play Tagliafico, 20 mil en ambas consolas Promes, 1600 en xbox, 1700 en play este Harry Kane, es la Champions 52 mil 500 en xbox, 85 mil en play Emanuela de Bayor, 44 mil en xbox 26 mil 500 en play es lo que les digo gente, es importante que traten ustedes de usar jugadores que tengan en el club, porque los jugadores estos están monopolizando brutal aquí podrían poner cualquier delantero de 188 aquí cualquier delantero de 1892 junto a un MC de 188 que ustedes tengan que de un link naranja aquí, esto es fácil un link fuerte entre un lateral y un jugador que tengan de 182 o sea, 182 no es tanto pues estos son links si se dan cuenta son links naranjas y no están ni siquiera en posición Javi Martínez aquí es el único que creo que tiene 5 y el portero sí tiene toda la química aquí este también no tiene química o sea, estos links son fáciles de conseguir gente traten de hacer una plantilla con estos links pero con jugadores que ustedes tengan en el club de casa comprar unos 2 o 3 jugadores que no es mucho pero bueno gente, voy a hacerme el sobre y vemos que nos sale gente, ya tenemos aquí el sobre me salió gratis entregué un Benzema rojito que tenía repetido porque me había salido el Benzema Tots ya sabían y esta semana pues había tenido un Benzema rojito repetido y prácticamente lo demás fue puros jugadores de media 82-88 que los había hecho yo con las mejoras antes así que por lo que les digo valen mucho la pena esas mejoras entonces todo fue gratis prácticamente entregué también el del pase el nivel 15 el Xavi creo medio derecho de Estados Unidos y pues bueno vamos a ver qué nos toca esperemos tener suerte uff, obviamente camina portugués puede ser no, Rui Costa Rui Costa Rui Costa no, Rui Costa Rui Costa Rui Costa tremendo F Rui Costa es F F ven ese tiro de Rui Costa 81 de tiro en una leyenda en serio gente es en serio 81 de tiro en una leyenda es bastante poco bastante, bastante poco es F la verdad este Rui Costa F F total ven ese remate de 75 vean ese remate de 75 bueno gente con esto nos despedimos así que dejen su like comenten en los comentarios que les traigan más videos y que si quieren que abra más de estos sobres gente que podremos hacer un video abriendo más pues dejen su like gente comenten aquí en los comentarios que les pareció este video también síganme en Twitch que está en mi descripción y en Twitter gente vayan a seguirme ahí en mis redes sociales gente y pues hasta el próximo video que nos vemos en el próximo video